Una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es ¿Cómo logro alcanzar la paz interior? Pregunta interesante en un mundo que se mueve tanto, en un mundo tan desafiante, en un mundo que roba la paz, en un mundo que nos lleva a la ansiedad, a la crisis, al afán y muchas veces nos lleva al sinsentido. La paz interior viene desde lo profundo del corazón. La paz no es sencillamente un pensamiento, la paz es un estado en el corazón y debemos luchar para conseguirlo. Por eso quiero compartir contigo estas recomendaciones para que tú logres alcanzar la paz interior. La primera recomendación es que aprendas a eliminar las preocupaciones de tu vida. Aprende a manejar lo que realmente te preocupa y ocúpate. Aprende a manejar lo que es una verdadera preocupación y aprende a manejar lo que son preocupaciones que te creas tú. Cuando te preocupas demasiado estás afectando tu ser, estás afectando tu corazón y solo lograrás tener dificultades con la serenidad. La segunda recomendación es agradece. La paz interior tiene una estrecha relación con las emociones positivas en tu vida y estás con el agradecimiento. Levántate, agradece, vive con entusiasmo. Da gracias por lo que percibes, da gracias por lo que tienes, da gracias por lo que vives. Ser agradecido es un don y ser agradecido trae como consecuencia tener paz interior. Tercera recomendación. Esfuérzate en tener comunicación espiritual. Muchas veces nuestra oración o nuestra relación con Dios no pasa de la superficie. Dios a cambio de la turbulencia nos da su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Dios tiene la capacidad de adentrarse en nosotros, sacar aquello que nos agita y llevarnos al mundo de la paz. Otra recomendación que puedo darte es que aceptes las fallas y aprendas de ellas. Perdemos la paz porque nos fijamos mucho en nuestro error, nos fijamos mucho en nuestras caídas, nos fijamos mucho en aquello que nos ha hecho daño. Pero es importante que para tener paz en el corazón, aceptes tu falta, aceptes el error, aceptes que llegó el fracaso y en lugar de estar perdiendo la paz, la recuperes aprendiendo de ellos. Esto te va a dar una potencialidad en tu vida y vas a lograr tener la paz en el corazón. La quinta recomendación es que te llenes de pensamientos bendecidos. Cuando pensamos negativamente nos hacemos daño, nos quitamos la paz, perdemos el enfoque. Qué importante es empezar a dejar en nuestra mente los pensamientos de bendición, las promesas, las palabras de Dios, los hechos que tenemos por pensar, las palabras que edifican nuestro propio concepto. Tenemos todos un diálogo interno, un diálogo que puede ser muy positivo o muy negativo. La idea es que sea positivo, bendecido. ¿Qué piensas de ti? Piensa bien de ti. ¿Qué piensas de los demás? Piensa lo mejor de los demás. ¿Qué piensas de lo que te rodea? Descubre lo mejor de lo que te rodea. Así evitarás perder la paz por estar mirando lo negativo. Cambia lo negativo por pensamientos bendecidos. La sexta recomendación, no te quejes de las circunstancias. Lo que está allí, está afuera. Lo que son las situaciones, llegan de fuera. No tendrás el control de todo. Quejarnos con las circunstancias y de las circunstancias nos llevan a volvernos más vulnerables. Nos llevan a gastarnos. Recuerda, hay cosas que tú no puedes cambiar. No pelees con el entorno, con lo que llega, con las circunstancias. Acepta, hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que han llegado a tu vida. No pelees porque te vas a gastar. Si vives peleando todo el tiempo por una situación del pasado, si vives peleando por una circunstancia que llegó de fuera y no está bajo tu control, quítala. No te quejes. No te quejes convirtiéndote en víctima. Y la séptima recomendación es, tal vez la más importante, ora, no te canses de orar. La oración es un encuentro entre Dios y tu corazón. En la medida en que le entregues a Dios tu intranquilidad, tu cansancio, tus cargas, Dios pondrá en ti la paz, el don de la paz. En la medida en que Dios entre profundamente en tu corazón, la paz será un regalo, una consecuencia de una oración profunda. Así que, ánimo y ve a encontrarte con Dios y a cumplir esta séptima recomendación. No te canses de orar. Un abrazo y bendiciones.